Oye hermanito, me puedo quedar contigo, es que estoy aburrida Susi, Chuchu, ven Pero, mamá dijo que me quedé contigo Susi, ¿Por qué no te vas a jugar con tus muñequitas? Por lo menos yo no me hice caca a los 4 años Por lo menos yo no parezco un Nougat Por lo menos las chicas no me rechazan No te vas a jugar con tus muñequitas